Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Borontech. En esta ocasión os voy a mostrar cómo actualizar la BIOS de vuestro PC de escritorio, en este caso, desde Linux, en concreto desde Ubuntu. Vamos a ello. Bien, como os decía, os voy a mostrar cómo actualizar la BIOS, en concreto la de una placa Gigabyte, como es la mía, y con una BIOS American Megatrends, que viene a ser lo habitual en Linux. Esto nunca ha sido un tema oscuro, siempre se ha comentado que instala Windows, actualizas BIOS y después vuelves a instalar Linux. Bueno, pues no es necesario, hay herramientas, afortunadamente hay herramientas que permiten hacer esto sin ningún problema. Este tutorial es muy, muy, muy sencillo, pero hay que seguir escrupulosamente todos los pasos. No nos podemos saltar nada y no nos podemos equivocar eligiendo lo que queremos actualizar. Os lo explicaré a medida que vaya rodando el vídeo. Bueno, en primer lugar, obviamente necesitaremos las herramientas proporcionadas por Gigabyte para nuestra placa base. Para ello, pues bueno, pues vamos a acudir a su web y de ahí vamos a obtener tanto la herramienta de flasheo como la ROM, el firmware que necesitamos actualizar. Vamos, entramos, muy bien, ya estamos dentro, en soporte, y aquí nos dirá que introduzcamos el nombre del producto sobre el cual deseamos buscar ese soporte. En este caso, en este caso, mi placa es una H61M-S2PV y esto es muy importante porque son diferentes placas con diferentes elementos, en algunos casos. En otros no será muy importante, pero es lo suficientemente importante como para que sea un firmware diferente para cada una de ellas. En mi caso, es la revisión 2. ¿Cómo he obtenido la revisión de la placa que es? Muy bien, he tenido que abrir una tapa de mi PC y en la parte inferior izquierda de la placa, según está en posición vertical, aparece la revisión con las siglas REP 2.0, 2.1, 1. lo que sea. El modelo de nuestra placa, bien, podemos verla también en la propia placa, pero en Linux tenemos herramientas para poder hacerlo. En este caso, en los repositorios oficiales podéis utilizar esta herramienta que se llama System Information, ¿vale? Y en la opción, aquí os da toda la información, sería muy parecido a Everest en Windows, etc. Aquí en DM, DMI, correcto, aquí tenemos la info de la placa base. Nosotros tenemos una BIOS American Megatrends, ¿vale? La versión es la FH y la placa es una H61M-S2PV. Lo único que nos faltaría saber es la revisión. Y la única manera de averiguarla es, como os he dicho, físicamente, mirando la inscripción en la propia placa, ¿vale? Bien, con esta herramienta no tenéis absolutamente ningún problema. Asimismo podréis ver la evolución o la versión del firmware que tenéis. Bien, nos deslizamos hacia abajo porque nosotros no queremos nada de audio, nada de red, de conexión de discos, de gráficos. Nosotros queremos la BIOS. En este caso, en otras ocasiones, sí que podremos necesitar otras cosas. Bien, pues nos descargamos. En este caso, como veréis, la última versión estable es la FH porque la siguiente ya es una beta, ¿vale? Entonces nosotros nos descargamos la FH del servidor de Europa, por ejemplo. Muy bien, como veréis, es muy pequeña. Es muy pequeña. Son 2,7 megas. Pesa muy poquito. Correcto, ya lo tenemos. A ver, en un momentito lo tendremos disponible. De hecho, ya lo tenemos aquí. Muy bien, esto no sé de qué es. Bien, lo dejaremos aquí aparte de momento. Muy bien. Como veréis, es un archivo comprimido EXE para lo cual ya con WINE instalado le diremos que nos lo descomprima en escritorio. Muy bien. Y aquí tenemos, os voy a mostrar las cosas que tenemos. En este caso tenemos FIFlash, que es la herramienta de flasheo propia de Gigabyte y la ROM, que es H61MS2PV.FH. Muy bien, pues ya tenemos estas herramientas. Ahora, ¿qué necesitamos? Bien, hay un proyecto, se llama Free2 que nos proporciona un entorno, un sistema operativo 2 como el que recordaremos los veteranos, ¿no?, de los pioneros y que se utiliza, pues, básicamente para investigación, para entornos con herramientas muy específicas que puedan funcionar bajo 2, con equipos de requerimientos mínimos, pero que a nosotros nos va a ser muy útil para arrancar con MS2 y poder flashear con la herramienta FIFlash. Para lo cual, vamos a descargar desde la web Free2 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 Project, como podréis ver aquí. Y, muy bien, vamos a flashear un pen para lo cual, nos deslizamos hacia abajo, nos deslizamos hacia abajo, no, pues nos volvemos a deslizar hacia arriba y vamos a descargarlo, ¿de acuerdo? Aquí, Download Free2. Muy bien. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar esta opción de aquí, ¿vale? Esta ROM, USB Full Installer, ¿de acuerdo? Muy bien. Descargamos. Esto sí que es un poquito más pesado, como veréis, son 415 MB y, bueno, pues le costará un pelín. Con mi conexión 55, pues no será mucho tiempo, pero bueno, aquí sabéis que todo... poco tiempo en un vídeo es mucho. Es mucho. ¿Cómo llegué a esto? Pues bueno, llegué a esta solución después de ver muchas soluciones soluciones mucho más engorrosas y, desde luego, guiado por instinto y por, digamos que por conocimiento un poquito... Tampoco quiero dármelas aquí de nada, de conocimiento del medio, ¿no? De qué estoy utilizando. Arrancaremos con el pendrive como si instaláramos... Igual que si instaláramos una distro Linux, igual. O sea, vamos a hacer exactamente eso. Y por línea de comandos meteremos una sencilla línea, muy, muy, muy sencilla, que nos va a ayudar a realizar este trabajo. Para flashear el pen, yo utilizo una herramienta que se llama Etcher, pero, vaya, se puede... Hay muchas. Está un netbooting. Hay muchas herramientas para pasar una ISO a... para hacer un pen arrancable con una ISO, con una imagen de disco y todo esto, ¿no? Entonces, vaya, no tendremos ningún problema con ello. Yo Etcher la descubrí hace tiempo. Creo que Lorenzo la ha tareao, lo colocó en su web. Creo que fue él. Y desde luego me sorprendió por lo tremendamente fácil de utilizar que es. Y desde luego no utilizo otra cosa. Bueno, ya va avanzando. Mientras tanto, voy a ir abriendo Etcher. A ver. No, mira, nos esperamos un poquito. Descomprimimos esto. Dejamos esta columnita aquí porque esto es una cosa para no liar. ¿De acuerdo? Y ahora, enseguida, cuando haga la confirmación, descargaremos la otra. Ya lo tenemos. ¿Vale? Muy bien. La tenemos aquí. Son estos tres ficheros de los cuales solo utilizaremos este. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo separamos. Eso es. Aquí está. Bueno, continuamos. Continuamos. Voy a hacer una comprobación. He tenido que pausar por una cuestión, pero vaya, sí. Vamos a ver si está incrementando el tamaño del fichero. Sí. Sigue incrementándolo. Muy bien. Vale, pues estamos todo correcto. Muy bien. Como os decía, solo vamos a necesitar este fichero. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo en esta... Vamos a ser ordenados y vamos a colocarlo en esta otra columnita. Bien. Pues ya tenemos las herramientas que necesitamos. Vamos a abrir Etcher. Aquí lo tenemos. Dejamos que se abra. Vamos allá. Aquí lo tenemos. Muy bien. Como veréis, fijaos lo aberrantemente sencillo que es. Es espectacular este programita. Seleccionamos la imagen, nos vamos al escritorio y queremos esta imagen de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya la ha reconocido. Ahora seleccionamos el pendrive. Yo lo introduzco ahora en mi USB. Lo tiene que reconocer. Correcto. Fijaos que sencillo. Pues ya está. Flasheamos. Es absolutamente increíble. Muy bien. Comienza. Supongo que le costará... Bueno, aquí tenemos la barra de progreso. Lo quiero hacer todo en tiempo real para que veáis los tiempos y las formas. Vamos allá. ¿Con esto qué conseguimos? Hombre, pues con esto conseguimos que nuestra placa pues admita como en mi caso voy a sustituir el procesador que tengo que es un modestísimo y vetusto Celeron un Celeron G530 de doble núcleo y bueno recientemente tengo pedido y adquirido ya un i7 un i7 un 3770 y algo la verdad es que me pierdo un poco pero que bueno que va a ser un salto cualitativo tremendo con el arranque que tengo con mi disco SSD tengo un disco SSD de 64 gigas y un disco mecánico de 500 megas pues no quiero más porque cuanto más grande más porquería se mete o se almacena así que esa es mi esa es mi filosofía simplemente actualizando el procesador y con la gráfica que lleva integrada que es una Intel un HD 4000 voy a tener creo que suficiente en los próximos tiempos y mi equipo va a ser suficientemente bueno todo esto viene a raíz de realizar los vídeos precisamente para YouTube necesito algo para gestionarlos bien nos pregunta si queremos flasear otro pero no no deseamos flasear nada muy bien ahora que tenemos que hacer aquí nos vamos a nuestro explorador de archivos en este caso Nautilus y nos vamos a nuestro pen que como veréis lo ha etiquetado como FDSetup muy bien aquí ahora vamos a introducir la herramienta de flasheo y el firmware correcto ya lo tenemos muy bien entonces ahora que tendríamos que hacer tendríamos que reiniciar el ordenador pero a través del pendrive como os he dicho antes como si instaláramos una distribución Linux yo en mi caso lo he virtualizado porque claro obviamente no podría mostraros la pantalla bien bien como como os decía vosotros lo que vais a ver cuando efectivamente tenía un problema así que os pedirá vale vamos no veis mucho caso de esto vale esta es la pantalla que os encontraréis vale voy a simular lo que os vais a encontrar cuando iniciéis con el pendrive va a ser esta pantalla le daremos a español nos deslizaremos le daremos a español y aquí es una cuestión lógica queremos instalar free 2 no queremos utilizarlo así que le vamos a dar simplemente esta opción que será volver a 2 y ya tenemos la línea de comandos con un MS2 operativo ¿de acuerdo? muy bien ahora que tendremos que hacer ahora tenemos que ejecutar la herramienta de flasheo como os he comentado antes la herramienta es FIFLASH espacio y el nombre de la imagen que queremos perdón del firmware que queremos flashear en este caso va a ser H61 MS2 P V .FH recordad poner la extensión bien esta es la orden que hay que ejecutar cuando se ejecute no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque no quiero tener ningún problema ahora mismo con VirtualBox y todo esto pero os explico lo que va a hacer primero confirmará la integridad del fichero H61 MS2PV en este caso que es el mío luego lo instalará y luego comprobará la instalación es decir es una instalación en tres pasos que lo hace automáticamente la herramienta FIFLASH a partir de ahí os pedirá reiniciar el equipo y obviamente pues lo reiniciáis que nos encontraremos nos encontraremos una BIOS pero sin ninguna de las configuraciones previas que teníamos en la anterior con lo que si hay alguna cosa que tengáis que tocar pues lo que hayáis tocado en su momento ahora también lo tendréis que hacer y ya está sin más independientemente de todo esto Gigabyte tiene una herramienta que se llama QFLASH que la tienen por ejemplo esta BIOS de esta generación la tiene pero ¿qué pasa? pues que no funciona en mi caso no funciona en algún que otro caso que he podido que he podido comprobar que tampoco ¿no? entonces pues nada al final si no podéis hacerlo funcionar de la otra forma que simplemente es colocar este mismo fichero que os he mostrado el H61 colocarlo en un pen y elegirlo desde la propia BIOS si no lo podéis hacer así que es un error de out of date fuera de fecha o sea caducado pues oye lo hacéis así que no tendréis ningún problema bueno pues eso es todo espero haberos sido de ayuda en un proceso que a veces es un poquito oscuro y al menos en las placas Gigabyte y en las de esta generación que son bastante veteranas pues no vais a tener ningún problema bueno lo dicho muchas gracias a todos y todas si os ha gustado le dais un like que siempre se agradece y si os interesa pues alguno de estos vídeos pues oye suscribíos al canal y así cuando salga otro pues estaréis informados venga gracias chao chau 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 chau